Hablemos de Thriller en 60 segundos. Thriller Meet, para muchos la mejor Squiggly de oro y lo pudo ser, solo que tienes que tener un buen control de los relevos y aprender a jugar con las cargas de dragón. Su paleta de colores hace referencia a Thriller, Rolla, Album y Traje de Michael Jackson. Comienza con 290 de ataque y 1800 puntos de vida, con un máximo de 10100 de ataque y 61700 puntos de vida en diamante, siendo la Squiggly más fuerte de oro. Su habilidad extraña nos dice que hay un 100% de probabilidad de ganar rabia al obtener una carga de dragón y se elimina la rabia al usar una carga de dragón, y mientras Squiggly tenga rabias, el oponente sufre un daño al igual del 50% de su alux si usa un relevo. Si como yo no entendiste nada, solo gira la carga de dragón para obtener 2 rabias y si el oponente releva, se muere solo. Sus estadísticas perfectas serían ataque, perforación, tasa, daño crítico y recarga especial. Su habilidad de cartel puede ser cualquiera de las dos, aunque si me preguntas a mi, yo la llevo con vivo o muerto. Por ser la Squiggly con más daño de oro, pero la más aburrida de usar, yo le doy un 8. Ya comenzamos con la serie de Schoolcraft, puedes ir a verla al canal, te leo ahí, adiós.